Saludos Dios les bendiga les habla su amigo y hermano el pastor Héctor Iván Díaz y con esta vamos rogando Padre Celestial que derrame infinitas bendiciones sobre todas aquellas personas que estén presenciando hoy este vídeo que tiene como propósito como ya indicamos recibir este sábado este día santo del señor en comunión con nuestro Padre Celestial solicitando su presencia solicitante nos encontramos en esta hermosa vista desde el pueblo de San Sebastián y el tema que vamos a tocar brevemente hoy es Jesús como nuestro nuevo nacimiento Jesús es nuestro Dios y es de los nuevos comienzos y continuando la serie de estudios bíblicos del folleto plenitud con Jesús preparado por el pastor Alejandro Bullón vamos entonces en esta recepción de sábado a repasar tan importante tema como el de Jesús como a la vez que contemplamos esta hermosa puesta de sol el amor genera en el corazón de las personas el deseo personas tú vives la más linda experiencia de amor y compañerismo el bautismo es una consecuencia natural lo que más desearás es declarar públicamente tu amor por Cristo para ser salvo podrás preguntarte porque es necesario ser bautizado que dijo Jesús que era necesario para hacer esta es la voluntad del que me voy creer en él en él esa clara de Dios si creemos en Dios y creemos en Jesús en el día posterior cuando Cristo Jesús regrese seremos resucitados recibiremos plena eternidad ahora bien cuál es el resultado natural de creer cuando decidimos querer en Jesús que es lo que queremos hacer pues vamos a ver en la palabra del Señor lo que nos dice en marcos 16 16 el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado y ya muchas veces hemos mencionado que el creer en el contexto bíblico no es solamente sino tener una vivencia con nuestro Señor y salvador Jesucristo cuáles que es lo que el carcerero de Filipos hizo después que creyó a Jesús les leemos lo sacó y les dijo señores que debo hacer para ser salvo será salvo tú y tu casa y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos una vez nosotros creemos en Jesús tenemos el deseo de bautizarnos expresando nuestro amor por Dios a la eternidad con él cuáles son las características de un bautismo bíblicamente auténtico del bautismo tal y como está en hechos 238 nos dice Pedro les dijo arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el dolor característica que se nos menciona del bautismo verdadero es que se realiza luego del arrepentimiento y en el nombre de Jesucristo en Mateo 28 19 al 20 leemos otra característica también de por tanto y de hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo el bautismo verdadero es que hemos sido enseñados en la palabra del Señor el Padre del Hijo como del Espíritu Santo Marcos 16 16 nos dice salvo más el que no creyere será condenado hay que aceptar a Jesús para ser salvos y nuestro bondad y es un Dios de misericordia Romanos 6 3 al 4 nos dice bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para la muerte a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en novedad de vida porque cuando nosotros somos estamos expresando ir a las malas costumbres a los malos hábitos a los pecados del pasado y que deseamos vivir una vida nueva y plena en Cristo ser sumergido en el agua como símbolo de la muerte y la resurrección de Cristo es una de las características del bautismo bíblico como fue bautizado Jesús que en todo es nuestro modelo en Mateo 3 3 y 16 se leemos entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él pero Juan trató de impedírselo diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí pero Jesús le respondió deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia entonces se le dejó después de ser bautizado Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron y él y él vio el espíritu de Dios que descendía de él como una paloma y venía sobre él igualmente cuando cada creyente que hace sus pecados y expresar los y de vivir una vida nueva en Cristo Jesús es bautizado el espíritu santo que redundarán en buenas obras y en un cambio en su manera de pensar que transformará su tristeza en gozo su instancia de paz y vivirá tranquilo y sin temor del mal pero tenemos que creer y aceptar a Jesús y vivir como Jesús quiere y Dios en su infinito amor y misericordia que por gracia nos dio el don inefable del sacrificio de Cristo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario nos dará todo lo que necesitamos para tener y estar firmes hasta que él regrese muy pronto por segunda vez que hizo el eunuco después que conoció el evangelio y cómo fue bautizado en esos 8 34 al 38 le dijo a Felipe te ruego que me digas de quién dice el profeta esto de sí mismo o de algún otro entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esa escritura le anunció el evangelio de Jesús y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco aquí hay agua que impide que ellos sea bautizado Felipe dijo si crees que respondiendo dijo creo que Jesucristo es el hijo de Dios y mandó parar el carruaje ambos descendieron al agua Felipe y el eunuco y lo bautizó el eunuco era una persona muy importante el eunuco conocía las escrituras pero no las entendía completamente cuando Felipe guiado por el espíritu santo fue a su encuentro le explicó las escrituras el eunuco comprendió que el Cristo que había sido resucitado era en realidad el hijo de Dios era Dios mismo encarnado y él tomó la rápida decisión de bautizarse crece en el señor Jesucristo crees que muy pronto Jesús va a venir por segunda vez para buscarte en las nubes de los cielos con gran poder y gloria pues si crees en Jesús y quieres disfrutar de la dicha eterna de la luz eterna de la salvación y la seguridad eterna este es el momento de que manifiestes que has aceptado a Jesús y te comuniques para ser bautizado qué deberías hacer si fuiste bautizado con un bautismo que no tiene las características de un bautismo auténtico ya que vimos a través del estudio de la palabra de Dios que el bautismo auténtico es por inmersión es cuando nos sumergimos en el agua Jesús nos contesta la pregunta aconteció que entre tanto que Apolo se estaba en Corinto Pablo después de recoger de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo entonces dijo en qué pues fuiste es bautizados ellos dijeron en el bautismo de Juan dijo Pablo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él esto es en Jesús el Cristo cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos sino precisamente quizás pensarías de un joven que le dice a la persona más importante en mi vida yo haría cualquier cosa por ti pero cuando ella quiere casarse él da un paso atrás y dice a no yo te amo pero matrimonio eso sí que no qué tipo de amor sería ese yo te amo pero no quiero casarme la misma cosa sucede cuando alguien le dice a Jesús yo te amo pero no quiere bautizarse el bautismo es la declaración pública de que amas a Jesús de que lo aceptas como tu salvador y de que quieres vivir con él para el resto de la eternidad porque que está muerto en Cristo aunque esté muerto vivirá cuando Jesús se regrese y los muertos en Cristo resuciten primero que harás con esta invitación quiera Dios que estudiado la palabra de Dios y habiendo entendido que el bautismo es el nuevo nacimiento y la puerta de entrada para una nueva experiencia con Cristo Jesús cada uno de los que nos está escuchando que todavía no ha dado el paso del bautismo decida dar ese importante paso del bautismo como una confesión pública de haber aceptado a Cristo Jesús Señor nuestro te invito a excepción de sábado alabado bendecido glorificado y santificado sea tu nombre gracias te damos Señor por tu amor por tu gracias te damos por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del calvario también te damos gracias porque en este momento con el ocaso del sol damos inicio a un día santo del Señor damos inicio al sábado que tú diste en el jardín del edén a adán y eva y a través de ellos a toda la humanidad para que tuviéramos un día contigo un día especial de compartir contigo aunque todos los días nos encontramos contigo a través de la oración y del estudio de la palabra y aunque todos los días buscamos de tu presencia gracias porque tenemos un día especial de reunión y de comunión te queremos pedir oh Padre celestial que tú bendigas a los enfermos de cáncer tanto a los enfermos que están siendo atendidos en el centro de cáncer del hospital Bellavista como de las demás instituciones como aquellos que están en sus hogares hoy sabes Señor que recibió un mensaje no voy a decir el nombre a través de las redes sociales de alguien que está pidiendo y clamando a ti por su hermana para que ella Señor pueda ser sanada por ti y mientras es sanada que pueda tomar la decisión de aceptar acudir a recibir un tratamiento para soportar los efectos de la quimio te rogamos Señor que tú bendigas a esta persona de una manera especial también me dice Señor a eso es a ese amigo que sabes que es como un hermano que está también venciendo el cáncer en el nombre tuyo que siga victorioso a medida que va venciendo el cáncer y te ruego Señor por todos los pacientes de cáncer te ruego por todos los pacientes de COVID te ruego por todos los profesionales de la salud que están en la primera línea de defensa contra el COVID contra la influenza contra el dengue también por el personal de manejo de emergencia que no solamente brega con estas pandemias sino con los posibles desastres naturales que tal vez tengamos que enfrentar en un futuro y te queremos pedir oh Padre Celestial que tu bendición se deje sentir sobre cada persona que nos está escuchando en esta hora que la ansiedad el temor la duda la enfermedad que nos pueda estar azotando desaparezca y que nuestra vida de tener tu presencia y el deseo de vivir para ti gracias oh Padre Celestial te damos porque nos has escuchado y sabemos que nos continuarás escuchando gracias porque nosotros no tenemos méritos pero todos los méritos están en Cristo Jesús y a través de su intercesión podemos estar confiados en tu bendición que la rogamos en el nombre de Jesús amén Señor amén Dios les bendiga a todos feliz sábado ya que de estar listo hoy hoy mismo tendremos la versión 2020 del programa de huracanes desde una perspectiva bíblica y también desde una perspectiva de manejo de emergencia y si no pues lo haremos próximamente para que todos estén preparados Señor nos ha librado de Josephine que se va a ir bien lejos hacia el norte la otra tormenta que se formó en la tarde de hoy tampoco viene para acá está en el área noreste del Atlántico pero sabemos que todavía les resta mucho camino a la temporada de huracanes 2022 así que en todo momento tenemos que les bendiga les invito a la iglesia adventista de Jobos carretera 466 al lado del garaje Sendito mañana desde las 10 de la mañana o al templo adventista de montaña en la carretera 459 kilómetros 7.5 donde mañana también habrá predicación yo estaré en la iglesia de montaña tenemos al hermano Joe Olivense en la iglesia de Jobos y ahí se están siguiendo las medidas de distanciamiento social y de higiene así que usted puede adorar las 4 y 30 desde la iglesia de Jobos desde la parte de atrás desde el estacionamiento al aire libre para que no haya ningún riesgo de contagio estaremos iniciando la serie especial que tenemos sobre el matrimonio es para restaurarlo y que sea todo lo bueno que Dios había planificado desde antes de la caída del hombre en el pecado Dios les bendiga feliz sábado